hola amores como estáis espero que genial bueno pues os voy a enseñar nuevas cositas que ha traído primar ahora sí que si para la temporada ya ya no otoño sino invierno invierno como chaquetas y demás así que os voy a estar enseñando lo que no os he enseñado porque si es verdad que están las cositas que nos enseñan el último vídeo de ropa como por ejemplo todo esto vale y os voy a enseñar lo que no lo que no está hago por ejemplo estas cazadoras vaqueras vale que tenemos en color negro el precio es de 14 euros que he leído si 14 euros tenemos en negro y en diferentes azules este azul oscurito y luego el claro vale tres tipos de denim y la verdad que sí que son súper bonitas y íbamos éstas se llevan muchísimo muchísimo ahora cuando empieza el fresquito pues para ponerosla y no no pasas junto luego mirad la joyita de la corona unos abrigos ya que han puesto estos que tienen borreguito por dentro que me han chiflado el precio es de 40 euros son de polipiel y tengo que decir que no tiene nada que envidiarle a zara mango y este tipo de tiendas porque se ve de muy buena calidad y gorditas o sea esto vamos está todo forrado por dentro de borreguita no se aprecia creo que sí viene con sus bolsillos de ladito con su cinturón por debajo en fin me ha encantado y ya os digo el precio es de 40 euros y tenemos tallas xs de las pequeñitas pero bueno mirad estas dos xs y tallan bastante grandes vale para que más o menos os hagáis una idea que tallan grandes o sea no quedan así como ceñidas en el cuerpo vale pero es súper súper bonita ya me ves y luego mirad estos abrigos me voy a poner aquí para que lo veáis de estos de cuadros que se han llevado bastante el invierno pasado bueno creo que casi todos los inviernos se suelen llevar así estos este estampado que madre mía mejor del año pasado que dice cuadros bichis y la que se formó y la que se formó madre mía entonces ya no digo más nada ya digo cuadros o círculos o no sé que ya no digo más nada porque todo lo que digo y lo digo mal se lía o sea que mejor no digo nada ya lo dejáis en comentarios vosotros y nada viene con los bolsitos que son reales no son fake o sea que puntazo y luego por dentro pues normal con su gorrito y no sé se ve muy bonito y el precio es de 30 euros y mirad esta es la talla más grande que tiene primal que siempre siempre preguntáis y es la 48 ¿vale? y nada pues estos dos detallitos así y es bastante largo se ve súper bien luego que más cositas mirad jerseycitos 12 euros en color negro este es de puntos debe ser nuevo porque todo lo que ponen aquí en la entrada de prima suele ser así como lo de nueva colección que van poniendo y quitando las cosas que el precio es de 12 euros y también se ve súper súper bonito nada a ver no tiene más pero tengo que decir que está bonito y es de esta tela pues que no quica luego mira esta cazadora de polipiel que me chifla porque estas se llevan muchísimo todos los otoños inviernos se llevan muchísimo y es así nada total black normalita y corriente es como una estilo de biker ¿vale? y el precio a ver si encuentro aquí está ¿vale? aquí es de 14 euros también la talla más grande mira el 48 pero aún hay muchas tallas la 32 la 34 hay muchas tallas ¿vale? luego mirad este abrigo de pelito ¡ay qué bueno! me ha encantado que guste Renín ahí todo peludito ¿qué os parece? esto da mucho gusto y Renín sí es verdad que por dentro ya tiene su forrito pero suele ser bastante calentitos estos estos abriguetes y me gusta mucho con este pelito está genial y nada con sus bolsillos o sea que puntazo que sabéis que me encanta todo lo que tenga bolsillos mechiza y el precio es de 30 euros y también 38,40 luego esta xs 2xs bueno hay tallitas pero bueno podéis preguntar a las dependientas siempre si si quedan otras otras tallas y luego he visto estas de aquí mirad 25 euros también son unas cazadoras que viene con su cinturón que también esta me ha gustado mucho esta no suele ser bastante abrigada ¿vale? pero esta tela me encanta para el otoño no sé como que me parece súper otoñal viene con el detallito de todos los botoncitos ¿vale? de arriba abajo es sin cremallera y luego el detalle de los bolsillos delanteros que son reales creo a ver si puedo abrir lo que sabes que a veces son 6 no puedo abrirlo pero sí son reales porque tienen profundidad y pues eso hay 30 euros a ver pues sí es 30 euros pero aquí el letrito pone 25 a ver voy a mirar otra etiqueta sí 30 euros pues el precio real es 30 ¿vale? no sé por qué estaba con el letro de 25 pero el precio real es de 30 euros y no sé qué os parece así en color camel súper bonito muy muy bonito y luego tendríamos el mismo pero en color más clarito y este está 25 el color más claro o el mismo no está 30 también pues no sé y pone 25 qué cosa más rara y no pone que está en rebajas tenéis en dos cabezas diferentes ¿vale? luego vaqueros de estos así rotitos que son estos denim vintage ¿vale? y el precio a ver es de 19 euros mirad qué monos hay con los rotitos en las rodillas y demás mirad más blusitas de manga larga esta es la tela de esta súper elástica esta es la costigo que queda ahí como súper ceñidita y el precio es de 12 euros y nada viene con el cuello este así un poco psicodélico y con este detalle que queda súper bonito en el pecho como que te hace el pecho más bonito con este fruncito ¿sabes? súper chile y vamos a ver qué más cositas vale todo esto ya os lo he enseñado recuerdo los manitos que han puesto todo esto a ver si por este lado hay cositas por aquí mirad más jerseys que estos son creo que chalecos sí mirad sin mangas son así rollo chalecos y es de esta tela que no pica nada que gustito de verdad el precio es de 12 euros viene con con escote v está en verde militar en negro ¿vale? y creo que ningún color más creo y luego mirad falditas a conjunto de estas de tubo el precio este 12 euros y en color verde también 12 euros y luego mirad esta cortita que bonita me encanta también así esta tela no es lana esta tela pero me gusta mucho 12 euros y tenemos el conjunto de arriba bueno lo podemos combinar con el que queramos mirad esto que bonito me encanta que guay este conjunto me chifla que guay que guay que guay 10 euros y nada viene con tirantitos este punto y luego el jersey de botoncitos ¿vale? con un suéter y que bonito me ha gustado mucho el precio este 16 euros que chulo blanquito muy bonito y luego mirad estos pantalón cetes van a ser súper súper cómodos mirad son rollo chándal pero de así de lanita son anchitos por debajo y me encanta lo que la parte de arriba pensaba que tenía conjunto pero parece que no el precio del pantalón a ver este 16 euros me encanta que pena que no hay mi talla porque si hubiera... a ver si creo que hay este es 2xs a ver no m pone que sí pero no y esta 34 pero no sé si no es m ay me cachis no hay de mi talla que pena si hubiese me lo llevaría porque estos pantalones me encantan son súper cómodos y súper calentitos y luego nada también en conjunto con unos cardigans mirad con el cinturoncito y el precio es de 12 euros vale todo todo de punto que guay me chifla me chifla me chifla todo esto así que pues nada amores espero que os haya gustado el vídeo por el día de hoy que voy a hacer segunda parte porque tengo un montón de cositas más que enseñaros mira todo esto todo esto todo esto todo esto así que esperad el segundo vídeo porque hay más cositas pero bueno ya dejaré el vídeo de hoy para que no se os haga pesado y vayamos a ir poquito a poco poquito a poco que si os ha gustado pues ya sabéis que me podéis dejar vuestro súper súper like que me sigáis por las redes sociales y ya están juntos mil beso después bye dooooh 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 dooooh